Suscríbete a nuestro boletín Thalía es una de las artistas más queridas y respetadas en el medio artístico latino, y no es para menos. La guapa mexicana ha estado ante las cámaras desde que era una niña y a través de los años ha protagonizado algunas de las novelas más inolvidables. Además mantiene una conexión muy estrecha con todos sus fanáticos alrededor del mundo mediante las redes sociales quienes aparte de seguir su día a día también se interesan mucho en su rutina de ejercicios, al igual que la de belleza. La mexicana ha sabido mantener su piel y su melena en perfecto estado y claro que todas queremos saber cómo se cuida. En una conversación muy íntima con Úrsula Carranza, directora de Moda y Belleza, en el Clóset de Belleza de People en Español, la cantante no sólo habló de algunos de sus trucos, sino también de lo que planea hacer muy pronto y que seguro revolucionará el mundo del maquillaje. Viene de todo, nos contó eufórica Atalía mientras se tocaba el pelo y mostraba su maquillaje, lo que nos hace pensar que está preparando su propia línea de maquillaje y de productos para el cabello. Estoy feliz porque estamos planeando unas cosas también para el cabello, está espectacular, a mí me ha reestructurado mi cabello, ahorita estoy como rosados y como en rojos. Estoy usando mucho rojo y rosado. Me encanta, el color de mis ojos resalta mucho con eso, contó, también soy mucho de productos de cejas, me encanta. Su secreto más guardado, uno que recibió de su dentista y que le ha salvado el color de sus dientes. Yo tomo mucho café y yo sufro mucho con eso, me encanta el café pero te pinta los dientes. Una dentista me dijo, compra crema de coco con la que se cocina y todas las mañanas o antes de comer te pones una cucharada en la boca y la dejas así 10 o 15. Explicó, como si fuera un enjuague bucal y te super ayuda, van a ver, mira el vídeo que está al inicio de la página y entérate de todo lo que nos contó la querida Atalía. ¡Gracias!